Música 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 Vamos con lo paroles, vamos Música Música Viní Viva Música ¡Gracias! ¡Guapa! 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 ¡Ven, Sira! ¡Vamos! ¡Sira! ¡Sira, vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Luma! ¡Que chiquitito! ¡Me cago en la pared! ¡No, que la pared está aquí! ¡Luma! ¡¿Qué le hace daño?! ¡Brona! ¡Brona! ¡Ya lo ves! ¡Brona! ¡Ya haces daño tu coña! ¡Brona! A ver si le cojo la pared... ¡Brona! Sí, juguetona y no sabe medir... ¡No, miren! ¡Ya está! ¡Que chiquitín! ¡Que cabrón es! ¡No le vas a hacer daño! ¡Joder! ¡Qué fallo! ¡Vamos! 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 ...y era también, ya no era muy grande. ...oye, hola, miquisita. ¡Hey! ¡Rose, el señor es muy grande, era muy bonita y empezamos bien. ¡Pero cortazo de Rosa eterna! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Rose, había rastro! ¡Ay Dios mío, cuánto amor! ¡Había rastro! ¡Es que me encantaron los perros pequeñitos, señora presidenta! ¡Aa! ¡Aa eso! Ahí ya lo gusta cuándo, ya está. ¡Gratio pequeño, ruéguo! Vamos, que esta que se queda. Esto es bueno. Lo que pasa es que, claro, con este, que también le gusta, lo que pasa es que los juegos de él no son compatibles. Y no mide sus cosas. Claro. Claro, claro. Si fue antes de ayer se chilló un poquito esta. Claro, porque se... Se cagaron. Se cagaron. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos, Sida. Oye, hay pocos perritos. Ué. 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 No te hace nada bonita. No te hace nada. Solo quiere jugar. Si las, vamos. ¡Curri! ¡Curri! ¡Mira un perrito! ¡Mira un perrito! ¡Mira un perrito! ¡Mira! ¡Curri! ¡Mira un perrito! 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 ¡Gracias! ¡Toma! ¡Arriba! 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 ¡Sしま! ¡Toma! 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 ¿Quien viene? ¿Un amiguito? ¡Corre! ¡Ves a saludarlo! ¡Toma! Ven, toma, te vas a grabar, a ver, a ver, a ver, a ver. Dile, plata, plata, hace así con la mano y le dices, plata, 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 que bien. Que bien, que bien, venga, me ha gustado, ladra, ladra, que bien lo hace, claro que te la ha ganado, claro que sí, ¿dónde está esta? Uy, toma, toma, a ver, otra vez, que bien. Ya, 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 ya. Para que no se acostumbren, ¿no? Ya, ya. Bien, ya, 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 ya. Tú lo esta, ¡ichamos de fuego, claro que sí. Toma, toma, gira, arriba, gira, arriba, gira, arriba, gira. Mira, otro amiguito. Otro amiguito. ¿Está bien? Sí. ¿No pasa chica? Sí, chiquita. Toma, arriba, 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 toma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow. Hum. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!